El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, José Marcos Matus, informó que hay entre 40 y 50 obras detenidas en Oaxaca por causa de los bloqueos. Detalló que las obras que no se han podido culminar no son solo del sector privado, sino que la construcción de 13 escuelas de Oaxaca, que forman parte del programa Escuelas de Calidad, ha sido detenida porque el recurso para su edificación llega directamente a los directores y debido al paro magisterial que mantienen, no se ha podido contar con los recursos para realizarlas. Pues ha sido muy difícil poder llegar hasta los municipios por la falta de garantías que existen. Pues con la maquinaria, con la gente, hemos sido acosados en una extorsión también muy fuerte, hay que pagar derecho de piso, hay que estar solicitando casi permiso para poder pasar, sabiendo que nosotros somos uno de los brazos ejecutores del desarrollo y de la infraestructura en el estado de Oaxaca. Entonces pues realmente lo único que pedimos a los gobiernos, a los tres ejes de gobiernos, pues son garantías para poder seguir trabajando porque realmente pues estamos afectando tanto a la cadena básica como a nuestros mismos obreros. Agregó que ya empezó un problema de desesperación entre nosotros y la gente. Nosotros lo único que le pedimos al gobierno son garantías para poder trabajar. Con información de Cris Escamilla, Agencia Cuadratin. No hay garantías para poder llegar en el gobierno. No hay garantías para poder llegar en el gobierno. No hay garantías para poder llegar en el gobierno.